Este es el color de tu corazón Red, 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 red Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres el de niña y el sol Que ilumina mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo Nos amamos Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres el de niña y el sol Que ilumina mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Que sean Tú y yo somos dos adolescentes Que sean antiguo y yo Podemos amarnos por siempre Oh no Oh no Oh no Red, 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 red Gracias por ver el video